El Ejército de Liberación Nacional ELN El Ejército de Liberación Nacional El Ejército de Liberación Nacional El Ejército de Liberación Nacional Entre las recomendaciones de la guerrilla está que los ciudadanos no salgan de sus viviendas. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil, Noticias RPTV. El Ejército de Liberación Nacional reconoció por parte del Ejército de Liberación Nacional publicado en las redes sociales y en portales de extrema izquierda. El próximo 20 de febrero, RECODE convoca un nuevo paro de educadores. Esto, según los docentes, por la falta de garantías y las amenazas a los profesores en diferentes zonas del país. Hola a todos, un cordial saludo. Mucha atención porque la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación va a llevar una nueva jornada de paro nacional los días 20 y 21 de febrero. En rechazo a la violencia que han recibido algunos de sus integrantes. Y precisamente nos acompaña Nelson Alarcón, quien es el presidente de FECODE. Presidente, ¿por qué van a llevar a cabo ese paro? Bueno, hoy desafortunadamente nos siguen asesinando, nos siguen amenazando, desplazando forzadamente a nuestros maestros y maestras de su territorio. Hoy le exigimos a la vez al Gobierno Nacional para que verdaderamente implemente una política de protección hacia la vida de los maestros y maestras en Colombia y del pueblo colombiano, por supuesto, porque hoy se ha agudizado este conflicto social y armado que vive Colombia. Y el presidente hoy está siendo indolente frente a todos estos temas, por eso vamos a las calles y a este paro nacional de 48 horas. Muchas gracias, señor presidente. Y es que además, FECODE llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer los asuntos y hacer un llamado al Gobierno Nacional. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil, Noticias RPTV. Sebastián Villamil, de la Agencia Nacional de Noticias RPTV. El Gobierno Nacional inauguró 8.4 kilómetros de vía en doble calzada en el departamento del Quindío, en un tramo que corresponde desde la ciudad de Armenia al municipio de La Tebraya. El presidente Duque vino al departamento del Quindío a inaugurar 8.5 kilómetros de doble calzada entre el Club Campestre y la Glorieta Malibú. Esta vía también cuenta con ciclorrutas, ya que el Estado debe promover el uso de la bicicleta. Y me emociona, me emociona de verdad estar hoy con ustedes entregando estos 8.5 kilómetros que son parte de un compromiso con la región. Reciban mi afecto y sépanlo muy bien, que aquí tienen un presidente del Quindío y también para el Quindío. Muchísimas, muchísimas gracias. Tuvo muchos inconvenientes en su ejecución, inconvenientes para la adquisición predial, para garantizar la construcción en algunos sitios que fueron críticos en el avance del proyecto. Sin embargo, hoy podemos garantizar que tenemos continuidad en la conexión de doble calzada, desde el Club Campestre hasta Malibú. 8.5 kilómetros, en donde era uno de los sectores de mayor siniestralidad, donde más nos ponían muertos en los accidentes de tránsito aquí en el departamento. Aunque la construcción de esta doble calzada lleva varios años y su gobierno uno y medio, asegura que la culminación de este proyecto es una victoria temprana de su periodo como dirigente de los colombianos. Por ende, tuvo el privilegio de ser quien entrega esta obra y entregará la del túnel de la línea. Ya acabamos de hacer un recorrido maravilloso. Entramos al túnel de la línea por Cajamarca, en el departamento del Tolima, y llegamos a Calarcá, en el departamento del Quimil. Hoy concluyó la obra civil del túnel de la línea. Hoy terminó la pavimentación del túnel de la línea. Y vamos rumbo a entregarlo en el mes de mayo, porque en este gobierno las obras se concluyen. Y mucho más cuando se entran anheladas a los pueblos colombianos. Lady Giovanna Núñez Vázquez, CNC Noticias. Y crece la preocupación entre las autoridades de Pasto, capital del departamento de Nariño, por el incremento, además, de muertes de personas en accidentes de tránsito. A la fecha, en lo corrido del año 2020, cinco personas han perdido la vida en accidentes que involucran a los automotores. La información. Dentro del balance de movilidad entregado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto, se registró un peatón atropellado por un vehículo tipo planchón. Hasta el momento, la víctima, de aproximadamente 40 años de edad, no ha podido ser identificada y al parecer residía cerca al barrio Gualcaloma. Muy bien, y con recursos de la Federación Nacional de Municipios. Los 11 de los 12 municipios del departamento del Quindío, Valga, la corrección, contarán con cámaras de seguridad y un centro de teletemática. Con recursos de la Federación Colombiana de Municipios y la Gobernación, el Quindío contará en las 12 localidades con cámaras de vigilancia y un sistema de monitoreo en centros de telemática. Un proyecto gestionado para un desarrollo sostenible cercano a los 25 años. Venimos hoy a formalizar un convenio que entre la Gobernación y la Federación Colombiana de Municipios, con cada municipio, le va a permitir a las comunidades de todos los pueblos del Quindío tener cámaras de videovigilancia con mantenimiento, reposición por obsolescencia, centro de monitoreo, por 25 años. O sea, dentro de 25 años las cámaras van a estar funcionando y van a ser las últimas en tecnología en ese entonces. Según el director ejecutivo de la organización que agrupa los municipios en Colombia, Gilberto Toro Giraldo, el desarrollo de esta iniciativa contará con trabajos de mantenimiento y reposición durante la duración del proyecto. Y adicionalmente, pues también vamos a apoyar en el tema de conectividad de zonas Wi-Fi gratis. Vamos también a ayudar con que la conectividad sea muy eficiente a través de fibra óptica. El impacto de esta medida es amplio para la región en materia de seguridad y aporta enormemente a la convivencia y va de la mano con las autoridades. Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, el Ejército Nacional se incautó de 800 cuerpos para lanzagranadas en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca. El Ejército Nacional halló un depósito ilegal de granadas hechizas en Piamonte, Cauca. En la vereda Bajo Congor, municipio de Piamonte, Cauca, logra hallar un depósito ilegal con una gran cantidad de explosivos. Entre ellos, 840 cuerpos para la fabricación de granadas de 60 milímetros, los cuales serían utilizados por el gado residual Estructura Primera para atentar contra la fuerza pública. Según información obtenida, estas granadas serían utilizadas en acciones terroristas en contra de las tropas que hacen presencia en el lugar y que en los últimos días han logrado propinar fuertes golpes a las disidencias de las FARC que delinquen en el sector. Muy bien, el día de ayer lunes, el 10 de febrero, los bomberos en Palmira lucharon durante varias horas para controlar un incendio de enormes proporciones, un incendio forestal que además tuvo varias repercusiones como humo dentro de la ciudad y además imposibilitó la vista de los vehículos hacia las horas de la noche. La información. Cerca de las 3 de la tarde de este pasado lunes se registró un incendio forestal en el corregimiento La Dolores, zona rural de Palmira, según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, las llamas afectaron varias hectáreas sin que se representaran peligro para los habitantes de la localidad debido a que no hay viviendas en el sector. Señalaron que fueron necesarias dos máquinas y siete unidades para realizar las labores de contención y mitigación que terminaron tres horas después, aproximadamente a las 6 de la tarde. La única situación que se apresentó con el incendio es que el humo llegó hasta la carretera y dificultó un poco la visibilidad de los carros, pero lograron controlarlo, confirmaron bolseros del organismo del rescate. Por ahora se desconocen las causas de la conflagración. Dos policías perdieron la vida en un hostigamiento del Ejército de Liberación Nacional al corregimiento de Chucunés en el municipio de Ricaurte. Esto en el departamento de Nari. Las autoridades civiles entregaron el reporte oficial sobre el hostigamiento en el municipio de Ricaurte. Sabemos que los hostigamientos se presentaron desde las 9 y 10 de la noche, hostigamientos en el municipio de Ricaurte, en el corregimiento de Chucunés, que han dejado algunos policiales heridos. Sabemos que están estables, sin embargo, estamos esperando reporte oficial del Estado de Salud. El secretario de Gobierno asegura que la conmemoración de las fechas especiales del ELN se podrían generar esta situación. Hemos estado en comunicación constante con la fuerza pública y se presume que por la época en la que se presenta puede estar relacionado con el tema de las conmemoraciones de fechas especiales de grupos al margen de la ley que están actuando en esta zona. Sobre el anuncio del paro armado, el funcionario dijo Las alertas están todas, seguimos trabajando y por supuesto nosotros articulados desde ya con la fuerza pública para generar las condiciones de tranquilidad que nuestra comunidad necesita. La Secretaría manifestó que son dos los uniformados heridos en el hostigamiento que se prolongó por más de 30 minutos. Las afectaciones materiales son valoradas en la zona urbana. Muy bien, vamos al departamento del Quindío porque la alcaldesa de Circasia, María Julieta Díaz Subaque, viene realizando mesas de trabajo con diferentes gremios y asociaciones de su municipio presentándoles el plan de desarrollo, la propuesta además que será presentada al Consejo Municipal para su aprobación. La información. En Circasia se construye el plan de desarrollo con el aporte y las propuestas de las comunidades y durante la presente semana, la alcaldesa y su grupo de trabajo se reúnen con gremios, asociaciones, educadores, jóvenes y sectores sociales que hacen parte de estas jornadas. Hoy invitamos a todos los circasianos a que nos ayudaran a construir el plan de desarrollo del municipio de Circasia 2020-2023 porque esto no es de la administración, esto no es de la alcaldesa, esto es de todos los circasianos. La administración dice que se busca un plan de desarrollo social con procesos importantes que incluyan el agua y su preservación como un eje central. También estamos apostándole a certificarnos Consejo Verde, a las buenas prácticas ambientales, no solo a aquellas asociaciones, ni solo a los ganaderos, ni a las coaficultores, ni a las porcícolas y avícolas, sino también nosotros. Y nosotros con el tema de turismo, con el tema de todos los negocios, de los cafés especiales, de lo que se viene presentando esa dinámica en el municipio, pues queremos apostarle a una buena práctica ambiental también desde acá. Para el caso de Circasia estamos hablando con el gobierno municipal, cómo poder fortalecer la dinámica turística que ha venido teniendo el municipio, cómo poder atender necesidades en materia de servicios públicos, como es el tema del agua en términos de la planta y de los sistemas de conducción. También se confirmó que muy probablemente la administración busque una armonización presupuestal y que se incluyan modificaciones que implica la llegada de una nueva administración. Y se anunció además una actualización catastral. Nosotros tenemos que certificarnos como gestores catastrales, tenemos que hacer una actualización, además porque es el ingreso que tiene el municipio de cobrar, hacer el cobro respectivo de esos predios. Y acá llevamos pues muchos, muchos predios que aún están pagando como si fueran lotes, donde ya hay casas construidas de 200, 300 millones y están pagando 7 mil, 8 mil pesos de impuesto predial. Mientras que otros están pagando 200, 300, 80 mil los predios más vulnerables que hay en el municipio. Entonces queremos empezar a hacer esa actualización certificándonos como gestores catastrales. Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, y usted también puede ser protagonista de la información más importante que acontece en Colombia y el mundo. Es simple, en nuestro portal digital www.channelplus.news. Ahí nos encuentra. Pausa. Volvemos después de Comerciales. Nuestra Universidad del Quindío, la institución de educación superior más importante de la región, les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no solo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas, sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas, quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de su familia. A partir de hoy, nuestra universidad pertinente, creativa e integradora se llena del ambiente y los colores de la esperanza, representados por su presencia en el campo, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora. Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia. Al recibirlos en nuestra universidad, acreditada institucionalmente de alta calidad, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas. En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica. Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad a través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos. Por eso, hoy los recibimos con emoción y esperanza. Bienvenidos a su universidad. Bienvenidos a la Universidad del Quindío. 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 Vamos a pasto en el departamento de Nariño porque la Administración Municipal y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registraduría Delegada en esta región del país ya tienen todo listo para la elección de los 17 corregidores en esta región del país y además la posesión de los presidentes y también de los ediles que hacen parte de las juntas administradoras locales en esta región del país. A partir de la próxima semana, la alcaldía recibirá en un sobresellado las ternas de los aspirantes del listado de las personas aptas para participar en su elección. La semana inmediatamente anterior, concretamente el día sábado, el señor alcalde tuvo la oportunidad de tomar el juramento y posesionar en debida forma a todos los ediles electos pertenecientes a las juntas administradores locales. Esta semana a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y en información en tiempo real a todos los ediles tuvimos la posibilidad de expresarles que se respetará el proceso que inició hace cuatro años respecto al tema de la selección popular, respetando el tema de la voluntad democrática de todos los habitantes de cada uno de los corregimientos en donde existen juntas administradoras locales. Para el efecto entonces de la terna que remita cada una de las JAL en sobrecerrado al despacho del señor alcalde con copia a la Secretaría de Gobierno Municipal, que debe contener no solamente la terna y las hojas de vida de los aspirantes con perfil jurídico y con experiencia mínima de un año en su ejercicio profesional, deberá venir también o contener dicho sobre el listado de las personas hábiles para votar, esto es, todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan arraigo o vivan al interior de cada uno de esos corregimientos. El subsecretario dijo que existe gran expectativa frente al trabajo que adelanten los nuevos corregidores y recordó que de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, están facultados para ejercer como autoridad e inspectores de policía, por lo que pueden adoptar medidas que garanticen el adecuado desarrollo de sus corregimientos. Muy bien, y en materia deportiva, vamos al eje cafetero porque Deportes Quindío, en condición de local, venció tres goles por cero a los senos de Llaneros. La información deportiva en Channel Plus News. Gol de Cambindo y doblete de Santoya logrados en el primer tiempo, el Deportes Quindío ganó 3-0 al conjunto de Llaneros Fútbol Club durante el partido jugado en el Estadio Centenario de la Ciudad de Armenia, correspondiente a la segunda fecha del torneo Betplay de Mayor. Bueno, el arranque de local era muy importante, nosotros veíamos un poquito sobre los tiempos últimos que a Quindío le costaba a veces ganar de local, presionado, y sabíamos que había muy buena expectativa, había muy buen ambiente, pero considero que le pesó un poquito a los jugadores esa responsabilidad de poder sacudirse, de poder mostrar la capacidad que tuvo el equipo. El equipo milagroso siempre dominó las acciones del partido, a pesar de que por un momento el visitante se apoderó del espérico, pero sin generar acciones de mayor peligro, gracias a la disposición táctica del local. El próximo rival del Deportes Quindío será Unión Magdalena, encuentro que se llevará a cabo este jueves, a partir de las 7 y 40 de la noche en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Hay una situación preocupante en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Se trata de la institución educativa del corregimiento Quebrada Seca, donde los jueces de paz han tenido que mediar entre la administración municipal para que le den recursos a los niños. Un verdadero éxodo, dicen los jueces de paz, es lo que viene ocurriendo en esta región del Colombia, ya que no hay sede educativa. Un informe especial que presenta a ustedes nuestro Centro Nacional de Noticias en Tuluá, a quienes saludamos hasta ahora en Channel Plus News. Buenas noches. El juez octavo de paz, Gustavo Alberto Ibarra, puso en conocimiento las falencias que presenta la sede educativa Antonio Buendica del corregimiento Quebrada Seca, y que hace parte de la institución educativa Ángel Cuadros. CNC Buga con la comunidad. La sede educativa Antonio Buendica, que está ubicada en la zona rural plana sur de la Ciudad Señora, cuenta en la actualidad con pocos estudiantes. Así, lo dio a conocer el juez octavo de paz del sector. Desafortunadamente se está generando un éxodo de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Entonces, desafortunadamente nuestros niños se están teniendo que ver abocados a asistir a otras instituciones educativas, como bien lo explicaba ahora el secretario, cuando aquí en el sector, en especial donde nos encontramos hoy, en Quebrada Seca, tenemos dos instituciones educativas, Antonio José Buendica y la del manantial. Entonces, no podemos seguir continuando haciendo más gravoso el acceso a un derecho fundamental como la educación. Según el abogado Ibarra, la ausencia de personal se debe a la falta de adecuación de la infraestructura, la cual en épocas pasadas fue el centro de atracción para esta comunidad del sur de Buga. Hay unas falencias en la infraestructura. Contamos con un laboratorio de fauna, con un muso de fauna, con un laboratorio de química física, en los techos, tenemos varios problemas estructurales, que pienso yo, en nombre de la comunidad que represento, que con ayuda del ente territorial, del ente departamental, del ente nacional, podemos generar esos cambios urgentes que necesitan nuestros niños, para que puedan acceder a un derecho a la educación, pero una educación con dignidad. Este llamado, además de ser para la administración municipal, también lo es para los padres de familia, para que aprovechen lo que esta sede le brinda a los niños. Lo que estamos buscando es que los niños, que los padres de familia, tomen conciencia, de que tienen esta institución educativa, de que estos niños deben estar en este sector, que los padres de familia lleguen de manera mancomunada, con la Secretaría de Educación, con todas las personas en la población, que logren acceder a esta institución educativa. Para el Juez de Paz, las sedes que hacen parte de la institución educativa Ángel Cuadros, han sido referenciadas para muchos, que hoy son profesionales. De estas tres instituciones educativas, Antonio José Guendica, de Quebrada Seca, Armando Romero Lozano, del Corregimiento del Vínculo, y Ángel Cuadros, gracias al Señor, hoy estamos dando grandes profesionales. Tenemos médicos, contamos con veterinarios, con jueces, con fiscales, gracias a Dios el sector hoy en día cuenta con un concejal, y todas esas personas, de dónde salieron, dónde fue su educación inicial, en estas tres instituciones educativas. La puesta en conocimiento de la situación en la que se encuentra esta sede educativa, que hoy solo cuenta con 25 estudiantes, en lo que se llama Escuela Nueva, los tiene preocupados, porque con el paso del tiempo, y de no ponerse atención a los daños que tienen estas instalaciones, en algún momento podría ceder. Muy bien, cerca de 8.500 millones de pesos invertirá FONTUR, el Fondo Nacional para el Turismo en Colombia, en la adecuación del centro La Estación, en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quíndico. Por el objetivo de consolidar distintos proyectos en la ciudad de Armenia, se cumplió exitosamente la visita de la Presidenta del Fondo Nacional de Turismo, Raquel Garavito Chapaval. El proyecto de La Estación es un proyecto grande, sin embargo lo que pudimos hacer con esta nueva administración, es determinar por dónde vamos a arrancar y por dónde vamos a terminar. Muy importante establecer que ahí en cooperación, y a través de intervención también de la Gobernación del Quindío, vamos a generar la placa, lo que llamábamos el hueco, para lo que eran los parqueaderos, y empezar a hacer todos los módulos que se tenían establecidos en el primer piso, para darle vida a este sector, para potencializarlo y para proyectarlo, como uno de los sitios turísticos emblemáticos de nuestra ciudad. Sin duda, uno de los principales motivos de este recorrido, es el Centro Cultural Metropolitano La Estación, un espacio que no solo le interesa a los ciudadanos de Armenia, también a todos los quindianos, teniendo en cuenta que es un proyecto de gran magnitud, que le va a traer más turismo a la región. A partir de ese momento, Fontur ya tiene destinados 8.500 millones de pesos, que han sido aprobados por el Comité Directivo, y que tan pronto se termine esta primera fase, nosotros vamos a poder empezar a intervenir. Estamos calculando que a finales de mayo, principio de junio, podrían empezar las obras por parte del fondo, una vez la Alcaldía nos entregue esas obras. Según lo manifestó la Presidenta de Fontur, la estación es un proyecto de mucha trascendencia, que empieza a tomar forma, pues en este encuentro con la Administración Municipal, se determinaron parámetros de suma importancia para la iniciación de este proceso que rescatará la riqueza cultural de los Cuyabros. Gracias. 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 Gracias.